En medio de las dificultades, en medio de la enfermedad, Padre, podemos cantar himno de victoria y poder decir, oh, hasta aquí Dios nos has ayudado y aquí que estás con nosotros como un poderoso gigante. Padre, gracias por esa noche tan especial, gracias por nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Estamos en victoria en esa noche, amén. Y le damos gracias a Dios por esa maravillosa hora. Vamos a leer una historia muy maravillosa, vamos a vernos juntos muy importantes. En Génesis 37, 1, dice la palabra del Señor. Y habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Vamos a hablar un poco, un momento, sobre José. Siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Zipa, mujer de su padre. Informaba José a su padre la mala fama de ellos y amaba a Israel, amaba a Israel, amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablar pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que ataban manojos en medio del campo y aquí mi manojo se levantaba. Y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaron a mí. Le respondieron sus hermanos, reinarás tú sobre nosotros o soñarás sobre nosotros. Le aborrecieron aún más a causa de su sueño y de su palabra. Amén hermanos. Vamos a hablar un momento sobre José. La vida de José. Se quedó ahí en la casa. Y a pesar que sus hermanos, hermanos no la quería escuchar los sueños. Pero cuando soñó otra vez, fue corriendo con sus hermanos a contarle otro sueño. Fíjate que soñé a eso y le dijeron, acaso tú vas a gobernar sobre nosotros. Eso es lo que pasa. Bueno, es un ejemplo, otro ejemplo que vamos a tomar. Quizás usted es el más joven de la familia. Quizás padres o madres no quieren saber nada de Dios. Y tú vienes y les dices y les predicas la palabra de Dios. Y le dicen a uno, es el momento, chamaco, niño, patojo, cipote. ¿Quién eres tú para venir a aconsejarme a mí? Yo soy el que te tengo que aconsejar a ti. ¿Sí me entiendes? Yo le digo a mi hermano que está en Guatemala, pues yo soy el último de todos. De todos de ellos, porque somos un gran familia. Tenemos un gran corazón también. Y este, algunos pues ya se han alejado del Señor por la mayoría, gracias a Dios, están sirviendo al Señor. Mi hermana ahí, el más mayor, está pastoreando en la iglesia. Y aún así hablaba, y me sorprendo porque a veces ella me dice, mira Isaías, quiero que me des un consejo. Y yo me quedo así, le digo, gracias a Dios, porque solo tú eres el único que hace las cosas que yo no puedo hacer. Yo puedo aconsejar a mis hermanos. Y si ellos me dan un consejo a mí, yo le recibo, porque yo sé que eso es un bien para mi vida. ¿Amén? Entonces, a lo que voy es esa. Quizás lo menoprecian a uno, ¿verdad? Por ser menor de la familia. Quizás uno, padre y madre, como les repito, no quieren recibir el consejo, ¿verdad? Quizás papá, mamá, toman y todo. Y tú vienes y le dices, mamá, papá, no toman, por favor. Les va a hacer daño, mira las consecuencias. Le dicen, mira, cállense ustedes. Yo soy el mayor, yo soy el padre de familia. Diga, yo sé lo que estoy haciendo, pero tú no tienes derecho de decirme lo que hago y lo que no estoy haciendo. ¿Cómo se siente uno cuando lo dicen así? ¿Cómo se ha sentido usted que usted le ha aconsejado a una persona y en vez de recibir tu consejo con alegría, con gozo, en vez de decirle gracias por tu consejo, más sin embargo le hacen cara, se enojan con uno y le dicen a uno, es mi vida, a usted que le importa, yo hago lo que yo quiero hacer en mi cuerpo, mentiroso, porque ese cuerpo no le pertenece a uno, le pertenece a Cristo. Y está haciendo daño al cuerpo que le pertenece a Cristo. ¿Amén? Ok, bueno. Esto es muy importante. Si usted sueña mucho, tenga cuidado con quien encuentre su sueño. Muchos sueños en todos los días. Soñé hoy, soñé hoy, puro sueño, puro sueño. Y le dicen a un hermano, soñé que iba manejando un carro aquí y quedaba, ah, es como... Mejor no diga su sueño, mejor guárdalo. Y diga, Señor, si el sueño es que lo que yo estoy soñando, si es tuya, Señor, gloria a Dios, tú lo vas a sacar a luz, pero yo estoy confiado que tú eres mi Dios y tú harás grandes cosas maravillosas en mi amor. Bueno, no le digo que no compartan sus sueños. Yo también sueño. Yo comparto con mis hermanos que sueño, ¿verdad? Entonces, a algunos no les gusta, ¿verdad? Pero ni modo, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a seguir, ¿verdad? Dice, sí, ya voy terminando, porque le dije que voy rápido. Y le dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Y siete, y es aquí que atamos manojo en medio del campo, y es aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban en mí. Y le respondieron sus hermanos, reinarás tú sobre nosotros, o soñarás sobre nosotros. Y la aborrecieron aún más a causa de su sueño. Y ahí luego habla de otros sueños. Vamos al día, y le contó a su padre y a sus hermanos, y a su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es esto que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos y postraremos en la tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia más que su padre meditaba en Inesco. El 12 dice, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y le dijo a Israel, José, tus hermanos apacientan ovejas en Siquem, ve y enviaré a ellos. Y le respondió, heme aquí. Y Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y traerme la respuesta, y yo los envío del valle del Hebreor. Y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando herante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestren dónde están apacentando. Y siente, pues aquí el que no lea Biblia, aquí estamos leyendo, no te preocupes. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir que vamos a dotar. Entonces, José fue tras de sus hermanos y los halló endotando. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él, ¿para qué? Para recibirlo, confíese. Decía, ahí viene, no, para matarlo. Y le dijeron él a uno al otro, he aquí, viene el soñador, ahora pues venir y matemos. Y echemosle una cisterna, y diremos a alguna mala bestia lo devoló. Y veremos qué será, qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y le dijo, no la mataremos. Y les dijo Rubén, no derramaréis sangre echándola en la cisterna, que está en el desierto, y no pongáis su mano en él. Por librarlo así de sus hermanos, para hacerle volver a su padre. Mire, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Hasta dónde llegaron sus propios hermanos de José, su propia sangre. Dice que José, estamos leyendo, ¿verdad? Su padre dijo, José, ve a darle comida a sus hermanos, ve a ver las ovejas y me trae respuesta. Y José, ¿cómo le respondió? Pero, ¿por qué yo, papá? ¿Por qué solo me mandas a mí? ¿Por qué no mandas a los criados, no, verdad? ¿Qué le dijo José? Él me aquí, aquí estoy, ¿verdad? Y fue obediente y fue. Y mire, hermano, cuando él iba buscando a sus hermanos, dice que cuando sus hermanos estaban ahí, vieron a José y a él, ahí viene el soñador. Y empezaron a pensar mal en la espalda de José, ¿verdad? ¿Qué dijeron? Matémosle. Llegó su hora, llegó su momento. Este soñador hoy se va a morir. Y José iba bien feliz, gozoso, alegre. Él vio a sus hermanos. Eh, ahí están mis hermanos, voy a ir a compartir con ellos. No, hermano, sus hermanos no lo estaban esperando con gozo, con alegría. Lo estaban esperando para matarle a José. ¿Por qué? Porque José tenía amor de padre. Porque José, hermanos, aleluya, era un soñador. Pero sus hermanos, dice la Biblia, que le tenía envidia, odio en sus corazones, atrás de José. Pero dice que apareció, ¿qué? Su otro hermano. Y le dijo, no lo vamos a matar. No lo vamos a hacer. ¿Sabes qué? No podemos derramar sangre. Yo no puedo tocar sangre, hermano. No lo vamos a tocar. Dios siempre nos cuida y pelea por cada uno de nosotros. Así dice la palabra de Dios. Aunque piensan mal de ti. Aunque hay quienes que están imaginando mal contra usted. Pero dice la palabra de Dios que Él está con nosotros. Que Él ha mandado ángeles alrededor de nosotros para cuidarnos, para protegernos de todo mal. Aunque Satanás está planeando, hermanos, dañar nuestra vida, lastimar nuestra familia, separarnos de nuestra familia. Aquí dice la palabra de Dios que Dios ha mandado ángeles alrededor de nosotros para cuidarnos, para protegernos, para defendernos de todo daño del enemigo. Porque sus hermanos tenían planeado de matar a José. Pero, hermanos, Dios no lo permitió. Porque Dios tenía un propósito en la vida de José. Por más que el diablo se levanta contra nosotros, por más que el diablo, hermanos, venga contra nosotros como el río. Dice la palabra de Dios, por un camino viene, por siete caminos regresará confundido. Porque Dios nunca nos va a dejar desamparados. Porque Dios nos ama, nos aprecia, y Él quiere que lleguemos a la vida eterna. Por más que un chamán, un brujito que te diga, te voy a mandar un sapo, te voy a... No importa, manda lo que manda, hermanos. Jehová pelea por nosotros. No estamos solos. Por más que nos amenazan, por más que se diga el hermano contra nosotros, te vas a morir. Oh, la enfermedad que tiene es incurable. Oh, no hay sanidad para tu vida. No hay liberación para tu vida. Se equivocó el hombre porque, dice Dios, lo que es imposible para el hombre, para Dios, todo es posible. Aleluya. Aleluya. Hermano José iba con una mente limpia y un corazón limpio, hermanos, a ir a dejar comida a sus hermanos. Pero sus hermanos estaban pensando en matarme. Y dijeron, matando a José, se terminó el sueño. Se terminó lo que ha soñado. Aquí muere todo. Muchos piensan así. Muchos piensan, quitando de camino, estamos bien. Poniéndole los estancarines y se cae, ya, nos libramos de él. Ya me libré. ¿Me entienden? Por eso nosotros no hacemos, no somos trabajador del diablo, somos trabajador de Dios. Por eso nosotros no hacemos mandado del diablo, hacemos mandado del diablo. Si el diablo, hermano, no hay que dejar usar por el diablo, porque el diablo, hermano, solo lo usa uno para dañar a otro hermano. Pero Dios lo usa a uno para apoyar, para animar, para levantar, para dar amor, dar cariño a otro hermano. No para lastimarla, no para poner el mal. Dios nos ha vuelto de bendición y no para maldición. Por lo cual nosotros, hermano, si hay un susurro por ahí, levanta un paso, levanta un chico entre las manos. Que usted diga que Dios reprenda al diablo. Yo no hago trabajo, yo no trabajo para el diablo, él no paga bien. Él paga mal. Él primero lo manda a uno y diga, oh, si lo va a hacer, y termina mal. ¿Me entienden? Hay quienes allá, yo no sé si alguno en Guatemala, hay quienes que para recibir poder, para poder lograr muchas cosas, le piden a Satanás y Satanás los da hermano. Pero esos hombres, esas mujeres terminan en la calle, terminan sin nada, a pesar de habernos teniendo dinero, riqueza, que el diablo les da y luego los quita y los avergüenza en la calle. Vemos, yo conozco personas en Guatemala que le sirvieron al diablo, hermano, y ¿sabes cómo murieron esa gente? Murieron sin cabezas, sin ojos, tirados en la calle, sin familia, sus hijos, su mujer se fue con otro, lo fue abandonado, perdió todo, hermano. Ese es el paro del diablo. Si alguien sirva al diablo, él termina mal. Pero si alguien le sirva al diablo todopoderoso, aunque parece que pierda uno, pero no está perdiendo, está ganando. Porque cuando regresa, regresa doble, regresa a sobreabundancia, pierde mejor todavía. Por eso, hermano, cuando vemos una historia, vemos a Job, hermano, que perdió todos, perdió sus hijos, perdió dinero, perdió casa, perdió todo. Y sobre todo, se le vino una enfermedad sobre él. Dice que con un ladrillo se rascaba porque era tanto lo que comenzó. Los perros venían y los lambiaban a ese hombre tirado en la calle. Pero, hermano, imagínense un río, una persona que ha tenido muchas cosas y tirado en la calle sin nada. ¿Qué pensaría la gente primero? Y eso jugó con Dios. Eso cayó en pecado. Bueno, para los hermanos, ¿verdad? Eso es lo que piensan los hermanos. Y eso es la consecuencia de sus actos, de sus pecados. Pero no se acercan con una y decirle, voy a orar por ti. Dios está contigo. No, le hacen más leña. ¿Cómo era? El árbol. El árbol caído. Le hacen leña. Le hacen leña. Bien picadito. Para el taquito, para el taco del pastor. ¿Tú entiendes? Es lo que pasa con nosotros hoy en día. Por eso Jesucristo rogó al Padre. El Padre le dijo, así como usted y yo que somos uno, yo te pido que ellos también sean uno. Que no sean dos, que no sean tres, que sean uno, Padre. Vemos aquí la historia de José. Sus propios hermanos se levantaron contra él. Y esa es una historia muy maravillosa. ¿Por qué? Porque eso nos hace reflexionar a nosotros, hermanos, que nosotros no tenemos que tener división en nuestra vida. O estar separados, odiarnos uno a lo otro. No, tenemos que estar uno, un mismo sentir, un mismo propósito. Ver a alguien sufriendo, ver a alguien tirado. Ir y orar y levantarlo. No juzgarlo. Orar por él o por ella. Decir, Señor, sálvalo. Señor, dé misericordia. Señor, ayúdelo, mi hermano. Sean como Rubén, que se levantó, hermano. Y dijo, no lo vamos a matar. Aunque otros piensen mal de los hermanos. Usted y yo, levantémonos, digamos, no digamos tales cosas. Mejor unámonos, véngase, oremos. Para que Dios haga una obra en él. Para que Dios lo levante. Para que Dios lo ayude. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, hermano. Amén. Por lo cual, hoy en día, hermanos. Vemos, eso es una tristeza grande. Poder ver que a veces entre nosotros nos damos duro. Yo me acuerdo, verdad, cuando estaba allá en Guatemala. Me acuerdo que mis hermanos estaban antes de haber aceptado. Que no estaban en uno. Que unos tomaban y otros no tomaban. Y el que tomaba, hermano, llegaba y pegaba. ¿Qué sé, hermano? Le pegaba. Usted no le puede decir no porque se levanta y ya estuvo. Quedaste enamorado. ¿Verdad? Veja, hermano. Entonces, él es así. Su carácter, su actitud es así. Y cuando uno mira eso, cuando yo pienso en eso. Vemos familia, hermanos, que a veces en vez de estar juntos. En vez de estar juntos, apoyando, animando unos a los otros. Vemos familia separado. Vemos familia que no se apoya para nada. Tu hermano se está agonizando, se va a morir. Ah, que se muera. Tu hermano tiene cáncer, está en hospital. Y llamó a toda la familia. Ah, que eso sí tiene familia cuando está enfermo. Pero cuando está de bien, ni se acuerda de nosotros. Se habla mucho. Cuando tiene necesidad, ahí sí me habla. Cuando no tiene nada, ahí sí anda buscando. Así decimos nosotros, seres humanos. Así somos nosotros, ¿verdad? Imagínense si Dios fuera así con nosotros. Eso lo pensé en un momento, ¿verdad? Imagínense si Dios fuera así con nosotros. Cuando estamos bien, así con un cuerpo. Uno va a gimnasio. Y el come saludablemente. Pura ensalada, please. No puedo bien, mi chico. No puedo un loco, no. Pura ensalada. Se cuida y todo. Hombre bien sano. Bueno, no necesita. Así anda la bolsa con paqueto de dinero. Puro de haciendo. Algo claro. Tómate en cara. No necesita para ir. Y cuando pierde uno todo Ay Señor Imagínese si Dios fuera así como nosotros Ah nomás te acuerdas cuando Nada más, pero si olvides Es como temer Arregla tu problema, imagínese si Dios fuera así Con nosotros Gloria a Dios Que no es así Dice Dios Te voy a perdonar Por amor a Dios Cuando yo leí ese versículo Dije yo un día Dios me perdona Pero sabes por qué hermano Yo cuando leí ese versículo Me quedé a la boca abierta Porque dice la palabra de Dios Te perdono dice Dios por amor a mi mismo Te perdono ¿Sabes por qué Dios nos perdona? Por amor de Él mismo Porque Él se ama Y Él quiere estar en paz con nosotros ¿Sabes por qué nosotros perdonamos? Por amor a nosotros mismos Para poder tener paz Para dormir bien Comer bien Porque el que no tiene paz No come bien Se desgaza, se baja de peso No tiene paz No tiene gozo en su corazón Porque no sabe perdonar Porque cuando uno perdona Es sano, duerme bien Se levanta bien Está bien de la mente Y el corazón Come bien Se luna bien Y todo ¿Por qué? Porque tiene paz Porque sabe perdonar ¿Sabes por qué Dios nos perdona? Porque Él se ama Y Él quiere estar en paz con nosotros Imagínense Dios Hermanos Dijera, ¿sabes qué? Yo no te voy a perdonar No tenemos paz Por eso démosle gracias a Dios Que estamos aquí en esta noche Salvo y salvo Amén Y que no nos olvidemos Que Dios nos ama Amén José Era un hombre soñador Era un hombre que Que recibía amor De parte de su padre De sus propios hermanos Lo remediaban Lo menospreciaban Hasta lo planearon matarla Pero llegó un día Dice la historia Y con eso Resume Sus hermanos No lo mataron Lo vendieron Y desapareció José Por un tiempo Y llegó Y llegó escasez Llegó la sequía En el pueblo Donde José Nació Y solo había un lugar Donde había Sobreabondados Y sus hermanos Llegaron arrodillados Ante José Y le dijeron José Perdónanos José lloró José los abrazó Y los bendió Dios nos ama Tanto Dios nos quiere Y nos aprecia Y si tú y yo Somos soñadores Tardo o temprano Nuestro sueño Se va a cumplir Se va a hacer realidad Va a llegar problema Va a llegar dificultad Va a llegar tempestad Pero dice la palabra De Dios Que Dios Ha prometido Estar con nosotros Y démosle Gracias a Dios Por esa noche De estar en este lugar Dios nos ama Tanto Y él nos Enfrece La vida eterna Y no quiere Dios Que usted y yo Perdamos La vida eterna Dios quiere Que lleguemos A la vida eterna Que reinemos Un día Con él Para muchos Quizás se rían De nosotros Se burlan De nosotros Pero aunque se burlan Aunque se rían De nosotros No importa Nosotros Vamos a seguir Confiando En un Dios Todopoderoso Que su promesa Tardo o temprano La cumplirá En nuestra vida Seguiremos soñando Seguiremos Declarando Seguiremos Cantando Seguiremos Adelante Porque Dios Hará un día Re cumplir Nuestros deseos Cumplir su palabra Cumplir su promesa En nuestra vida Y esta noche Levantemos Nuestra Amén